... Sí, bueno, yo te puedo decir que hoy en día, a pesar de la corruptividad que hubo en algún momento, que en estos últimos dos años, no logramos las metas preferibles para ser las en la mano del pueblo, del resariado venezolano, de la misión vivienda venezuela, el tema de la cabilla hoy en día está en un proceso de recuperación coincidió, ha comenzado nuevamente la producción de cabilla y entendemos que es lento, pero que al final vamos a lograr nosotros en una manera dimensional los conflictos llevando a un tema productivo que se da realmente en el tema del cemento que está produciendo el cemento 100% en Venezuela, si puedes ver que amplidades de obras en Venezuela que el cemento llega, de alguna manera hay alguna forma de como al mismo vándalo como decimos nosotros los productores, los personas que están en mapeada, que logra a pesar de la necesidad, que logra que en el momento de la necesidad de aquella persona que se refiere del cemento, utilizar el mecanismo de especulación, de extracción del cemento y entonces llevarlo a un ámbito de la venta, quizás hay que hacerle sentido nosotros estamos creando las comisiones juntas con el Estado y el gobierno y nos vamos a convertir en contratores, ya de obrero, así que ya tenemos marcadas las reuniones con el superintendente a los 2 y 20 para entonces nosotros, desde la convicción que hemos venido dando a los trabajadores y el tema de los que, ya de obrero, podamos seguir avanzando y pueda ser en la plaza obrera un pilar fundamental para que los trabajadores y los objetivos nos basamos sobre el tema de que no sigan aquí asociando el pueblo, se están especulando, se sigan apagando los grupos, los grupos, las cosas que el pueblo requiere y por eso nosotros en la plaza obrera, la central bolivariana, hoy junto, asociando junto a la jala del gobierno, vamos nosotros a asumir la bandeja revolucionaria para defender el pueblo y el diálogo, el mandato supremo de Chávez, el plan de la patria y poder alocar los grupos y el marco de Dios, diálogo, el presidente de la política, el vicepresidente, la central bolivariana y el presidente de la República.